¡Suscríbete! En ese momento lo que me hace muy feliz es cantar Quería saludar a mi gente ¡Hola! Quiero mandar un saludo a mi mamá ¡Eh! ¡Cagate poquito mañana! Hay que estudiar mucho, cualquier cosa Voy a buscar a un amigo que viene Todos los residentes, espero Hola, ¿qué tal a todos? Aquí en Argentina y en La Plata Les enviamos un lindo saludo Otra cosa que puedo decir Quiero agradecer a toda la gente que compone Esta emisora de radio, muy contenta ¿Está pasando hace un minuto? No sé qué más decir ¿Cómo te puedo decir? Buenos días, público oyente de Radio Tribu